No! Uy, casi explota al lado mío. Sí, es muy ironía. Toma ironía. En tu carita. ¿Cómo odio tener rango con ese objeto, eh? Con la hemolacria. Era B. De chill. Yo quería otra llave. Oye, que Lucky Foot está muy bien, eh. No me jodas. O sea, que todas las pilderas sean positivas y neutrales, oye, yo firmo ahora mismo. Pero es verdad que está mucho mejor el PHD. Está bastante mejor, hay que decir. Oh, mira. Tú sharp. Good job, Reds. Oh, más T-Shop. No me lo creeron. Igual si me renta... Prefiero ir con Ángeles, aunque si consigo Brimstone sería la polla. Pero prefiero ir con Ángeles, no sé, por lo que pueda llegar a pasar. ¿No es Quality Quadro? Raro me parece, la verdad. Joder. ¿No es Quality Quadro? Y... Oh, mira, qué buena esta. Mira. Mira qué buena esta. Qué sinergia más guapa. Guau, con Fleet Stone es... Guau. Con Fleet Stone es increíble también. Si no me acordaba ya de esa... Me quiero ser golpeado aquí. Hay muchos de estos. Hay que tener cuidado porque atacamos de muy lejos. ¡Bueno! ¡Muy bien! Dejenme una moneda, señores. ¡Oh, mi Dios mío! ¡Esto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Haja! ¡Vamos! Da, ¿qué sos? Increíble. No me gusta. Por curiosidad. La tienda no la he encontrado todavía. La Virgen, pero qué grande que es la XL, tío. Miedito. 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 Por unos segundos hubiésemos ido a la voz ras, no está atento ahí, vamos a ver que hay un tiempo sin jugar. Vale, ahora cuidadito. Es que no me dan más tir de ley, nada igual. Me dicen más tir de ley, hasta me lo pensaba, pero es que no me dan nada, verdad. ¿Qué dices? Esa putísima mierda, tío. Dios, no, qué rabia. Voy a usar el de San ya. Tengo un miedo en el cuerpo. Pero esto que me joda, me llevo eso, ya está, no... Ay, la madre, me parió. Porque no sé si lo que me van a dar es mejor o peor, así que... Oye, ¿cuántas me han salido ya de esto? Es muy pesado. Sí. ¡Oh, Dios mío! Marca. Vale. Vale, tengo... La marca es... Está carísima, hermano. No me das daño, pero no me voy a tomar 25 monedas. Y está en descuento, eh. Se ha quedado bugueado eso ahí. Uff, velalo. Que realmente más daño no me hace falta. Me hace falta... La car battery. La car battery. La putísima car battery. Como se iba a decir... Como se iba a decir, me hace falta la car battery. Le voy a decir... Ahora mismo, te lo juro, hermano. Te juro que voy a decir, me hace falta la car battery. Me quiero morir ahora mismo. Vámonos. Y es como tú dices, Ritz, tío. Es que en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier objeto, en cualquier uso, me va a matar. O te puede golpear, o lo que sea. ¿Cómo puedes haber gastado nuestras salidas? Eso. Eso de ahí. Injusto. Sí. Quiero subir rápido hacia... ...hacia esa dios. No más que no ibas a salir. Tranquilísimo. No, no, no. No, no, no. Eso no. Eso no es para mí. Yo tampoco. No mothers. Eso no sorry. Lo que te hicieron es muy será que no hay. No me lo abrimos. No hay que ser. No te voy. No hay que ser. No hay que ser. No meion. No meion. No meion. No te voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué mierda está pasando ahí! ¡Soy por atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Eso de ahí que saltaba! ¡Suscríbete! No sé qué hacer ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Yes! ¡Uy mequeci jedesначала! ¡No! Si Si Al fin Al fin Al fin lo he conseguido Madre que me parió El mejor día de mi vida 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 El día que era mi mundial Y este Lo que me ha costado Lo que me ha costado Lo que me ha costado He escuchado las luchas que tienen Que le mantenían a la noche Y la culpa que se siente por lo que creía Lo que me ha costado